por acá bueno hoy un poquito de frío por más que es inicio de primavera un poquito de frío durante hoy vamos a hacer algo diferente ya lo tengo aquí es el almuerzo de hecho yo estoy trabajando en el almuerzo el contramulo como le decimos nosotros y vamos a hacerlo pollo con papas al horno es algo sencillo algo rapidísimo rápido y no entonces por acá les dejo la receta les dejo el videíto y nada a ver los huevos por ahí y e 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 Gracias por ver el video.